Aquel cuero es tu último beso, todavía estaría besándome, todavía estaría besándome. Si me hubiera dicho, esa es nuestra despedida, todavía estaría rogándome, con una amable cara sabatina, todavía estaría implorándome. Si me hubiera dicho, esa es nuestra despedida, todavía estaría besándome, todavía estaría besándome. Si me hubiera dicho, esa es nuestra despedida, todavía estaría besándome, todavía estaría besándome. ¡Eso! 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 Si me hubiera dicho, esa es nuestra despedida, todavía estaría besándome. ¡Eso!